El domingo 19 de abril se realizará en todo el país la consulta interna de los distintos partidos. Nosotros como Polo Democrático Alternativo estaremos eligiendo nuestros delegados a nuestro cuarto congreso, máximo órgano de dirección del Polo. Esperamos, a través de dos listas, llegar a este espacio para orientar el rumbo del Polo Democrático Alternativo de tal manera que contribuyamos a consolidarlo como una opción verdadera de poder capaz de transformar a Colombia, capaz de llevar a que el Estado colombiano se oriente a la garantía efectiva de los derechos, que se oriente hacia la construcción de una paz estable y duradera con justicia social. En la lista nacional estaremos en el número 10, acompañados de personajes como Clara López, Iván Cepeda, Alirio Uribe, Zenén Niño y otros compañeros que en todo el país estamos planteando la necesidad de consolidar un proyecto de unidad de la izquierda colombiana. En la lista regional, la lista número 9, estamos con una fuerza joven, una fuerza nueva en el departamento de Antioquia que se está proyectando para que esa bandera nacional de la construcción de una sociedad mucha más justa tenga también un referente regional. Personas que se están soñando a través de la institucionalidad transformar las enormes inequidades que vivimos en nuestro país. Para acompañarnos en estas elecciones, ayudarnos a ser parte de este Congreso Nacional del Polo, te invito para que este 19 de abril asistas a tu puesto de votación, pidas la lista nacional del Polo Democrático Alternativo y marques el número 10 y pidas la lista regional del Polo Democrático Alternativo y marques la lista número 9.